Bueno, también aquí en el Centro Poblado del Bosque me encuentro con Rafitas, que ustedes lo conocen por ahí mucho en el Murillo Tolima y también en el bosque y por ahí en las vereas. Esta es una persona que ustedes lo conocen, que es Secretario de Gobierno de la Alcaldía. Muy buenos días. Hola, ¿qué más querido reportero del propio? Por acá en el Corregimiento del Bosque, saludando a la comunidad, viniendo con una oferta de servicios que trae nuestra alcaldesa María Camila Sánchez, que traen Jornada de Salud Animal, Jornada de Salud, Brigada de Salud del Hospital Ramón María Arana, también viene el Inspector de Policía Rural, también viene nuestro Comisario de Familia, viene nuestro Secretario de Desarrollo Económico, la Recaudadora de Impuestos también, como también el Servicio de CISBEN y Familias en Acción, que son servicios, hombre, que son importantes tener al servicio de la comunidad, que venga la gente, aproveche estas jornadas, estas ofertas de servicios y se acerquen para que despejen sus dudas, inquietudes en cuanto a programas sociales, a su estrato socioeconómico, venga y saque sus guías de ganado, pues es importante, hombre, también establecer estos servicios acá en el Centro Poblado del Bosque y a bien lo tuvo nuestra alcaldesa que también se encuentra hoy acá en el Centro Poblado, junto con nuestra gestora social, de traer esta jornada de servicios, entonces estamos acá, cerca de la gente, charlando, saludando, hombre, y pues la idea es eso, mantener esa cercanía, ese contacto permanente, ese diálogo y tener esa retroalimentación también de la gente, escucharlos, de sus necesidades y pues hombre, aquí estamos, querido reportero. Una belleza, ¿y cómo le ha ido a usted en sus cinco mandatos de gobierno allá en Murillo, que yo lo he visto sentado en la oficina ahí, pues atendiendo a la gente y a usted como no le sobra la risa apenas? Claro que sí, no, mi querido reportero del propio, llevamos cinco meses en la Secretaría General y de Gobierno, estamos al servicio de la comunidad con mucho gusto, ahí estamos para atenderlos, nos ha ido muy bien, gracias a Dios, hemos hecho muy buen equipo, encontramos con un muy buen gabinete municipal, gente profesional, gente con muy buen conocimiento, gente muy técnica, que de verdad que esto beneficia al municipio como tal, no lo beneficia a uno, sino al municipio, la idea es que cada uno de nosotros demos lo mejor de sí para el progreso y desarrollo de nuestro querido municipio y también de nuestro centro poblado del bosque. ¿Cómo van las obras que se han venido desarrollando en el municipio, como carreteras, mejoramientos de pronto de vivienda, de caminos, electrificaciones rurales, cómo va este asuntico ahí? Bueno, es sorprendente porque nuestra alcaldesa María Camila Sánchez hasta ahora lleva cinco meses de gobierno, ya se han realizado placabellas en la vereda Sabana Larga, en la vereda Santa Bárbara, y también se encuentran interviniendo algunos trayectos de la vereda El Recodo y también despejando y arreglando cunetas en la vereda La Gloria. Entonces es importante que tan solo con cinco meses se hayan hecho estas obras, como también hemos establecido las zonas azules del municipio, hemos también potencializado la galería municipal. Entonces se ha trabajado en diferentes frentes con relación a las competencias de cada secretaría y esto, pues hombre, lo reitero y es en beneficio y progreso de nuestro querido municipio. Y en cuanto a fiestas, digamos que las fiestas de San Pedro, de la madre, del padre, ¿qué actividades piensan realizar o qué han realizado en el municipio? Bueno, pues en el desarrollo de estos tiempos, pues estas fechas no pueden pasar desapercibidas. Entonces, pues hemos conmemorado el Día de las Víctimas, hemos celebrado el Día del Niño y pues también viene, viene en desarrollo las fiestas del municipio. Entonces esto se encuentra en proceso de planeación. La idea es que al municipio de Murillo se le puedan hacer unas fiestas de verdad como bien se lo merecen. Entonces esto estamos articulando y trabajándolo muy de la mano con nuestra alcaldesa, quien es la que está liderando este equipo. Y próximamente entonces les estaremos dando noticias de las fechas y las actividades que se van a realizar en las fiestas de nuestro querido, bello y hermoso municipio de Murillo. Qué bueno, Rafitas, pues muchas gracias. Vean a Rafitas aquí en el Centro Poblado del Bosque, el secretario de Gobierno, nada menos que ustedes por ahí lo ven en Murillo cuando ustedes llegan al despacho. Y por ahí él es muy atento, vean la carita que tiene. No, no, ni más faltaba, reportero. A usted muchas gracias, muchas gracias por brindarme el espacio en sus redes sociales. Agradecerle, agradecerle por este espacio y de verdad felicitarlo por ese crecimiento que ha tenido usted que, digamos, refleja, refleja esa realidad del campo, hace escuchar al campesino. Usted es la voz, la voz que transmite esa necesidad, transmite esa realidad. Es lo que necesitamos nosotros, personas que de verdad se apropian y estén en el territorio y nos cuenten qué sucede en las veredas. Y de verdad que lo felicito por eso, reportero, que continúe así con su labor. Estamos en la Administración Municipal desde la Secretaría General y de Gobierno. Usted sabe que ahí estamos para servirle con todo gusto. A ustedes un cordial saludo y muchísimas gracias a usted por este espacio, por esta bella entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, Rafitas, Rafitas aquí en el Bosque, vean. Entonces, nos vemos para ahí en otro próximo programa y no se les olvide que les estoy transmitiendo desde el bosque, desde cualquier parte, de cualquier región. Ustedes contácten conmigo y ahí hacemos ver así. Y pues los invito para que me sigan en mis tres páginas, reportero del propio en Facebook, reportajes del propio en YouTube y estoy en TikTok subiéndoles que ahí aparezco como a un dios bendita sosa. Entonces, ustedes ahí me siguen. Entonces, Rafita, muy bien. No, querido reportero, muchísimas gracias. Pues nos vemos por ahí en otro próximo programa para presentarles aquí desde el Centro Poblado del Bosque.